La vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández dijo este jueves estar preocupada por la crisis por la que atraviesa el partido de la liberación dominicana. Por lo que llamó a la sensateza, al liderazgo que encarnan Danilo Medina y Leonel Fernández. Cedeño de Fernández habló a través de un video colgado en las redes sociales. No podemos permitir que nuestras diferencias se conviertan en causa de división. Tampoco alimentemos el conflicto entre compañeros de una misma organización, quienes han sido protagonistas de las victorias del partido y sus aliados para beneficio de nuestro pueblo y nuestra democracia. Hoy más que nunca, nuestro deber es unirnos para consolidar el desarrollo del pueblo dominicano y continuar nuestra obra de gobierno. Danilo Medina y Leonel Fernández, líderes del PLD, cuentan con el apoyo de todos los peledeístas para que juntos encuentren la solución correcta al gran reto que enfrentamos. Instó a los líderes del PLD a dejarse guiar por lo que los une, que es el amor a la patria. También hizo un llamado a toda la familia peledeísta para que asuman el reto de la unidad.